Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una mascarilla para tener una piel súper rejuvenecida, una piel radiante, una piel sin manchas. Vamos a necesitar estos simples ingredientes y voy a tomar un pedazo de mi sábila que ya estuvo previamente remojada para quitarle todo ese yodo. Ok, así que chicas les voy a sacar las espinitas y voy a sacar su pulpita. Esta mascarilla es súper efectiva, natural, rápida de hacer y va a hacer que tu piel luzca súper iluminada, súper radiante, muy bonita, muy tersa, súper suave. Ustedes ya saben que la sábila es increíble y con estas cascaritas no las vamos a botar porque vamos a hacer un exfoliante. Este es el gel que vamos a usar para nuestra mascarilla, solamente vamos a usar una pequeña parte de nuestra sábila ya que es una mascarilla que vamos a usar en este momento y no la podemos reservar. Luego ponemos la sábila hecha a trocitos en nuestra licuadora y vamos a añadir un chorrito de miel de abeja, amigas, ya saben son ingredientes súper naturales y súper fáciles de conseguir. Luego de esto lo que voy a añadir es una cápsula de vitamina E que la encuentras en cualquier farmacia, por ejemplo yo tengo esta de mil gramos, de mil gramos, pero tú puedes poner de los gramos que tú quieras tu vitamina E. Esta cápsula la voy a añadir a nuestra mascarilla para potenciarla, para darle mayores beneficios y sea muy buena para nuestro rostro. Ok, voy a licuar por varios segundos esta sábila, miel de abeja y vitamina E y la voy a poner en un recipiente, pero ya está lista nuestra mascarilla. Ya ustedes saben la sábila es tan bendita, es tan buena, es un regalo de Dios a nuestra vida porque nos ayuda para todo. Ok, dejo a un ladito la mascarilla y voy a exfoliar mi piel con estas cascaritas de sábila que me sobraron y azúcar. Chicas, si no tienen azúcar morena puede ser azúcar blanca, no hay ningún problema, cualquiera de las dos azúcares nos va a ayudar para remover células muertas de nuestra piel y así prepararla para nuestra mascarilla, para que la mascarilla penetre de una manera súper súper efectiva. Ok, amigas, con el rostro limpio, sin maquillaje, vamos a empezar a exfoliar nuestro rostro así de esta manera. Lo que va a hacer esto es que va a abrir nuestros poros, va a quitar todas esas impurezas, piel muerta, suciedad, para que la mascarilla pueda penetrar de una mejor manera y así nuestra piel va a absorber todo, absolutamente todos los beneficios de nuestra mascarilla. Lo vamos a hacer aproximadamente por unos 5 minutos, incluso hasta en los labios, la frente, donde tienes esos granitos, puntos negros, manchas, nos vamos a concentrar. Ok, amigas, lo que voy a hacer es lavar mi rostro con abundante agua y miren, quedó mi rostro súper limpio, súper listo para nuestra mascarilla. Vamos a poner la mascarilla en todo el contorno de nuestra piel. Yo recomiendo muchísimo esta mascarilla a las personas que sufren acné, ya que esta mascarilla de sábila y miel de abeja va a tonificar la piel, va a calmar la irritación en la piel y reduce la infección de los poros de las personas que parecen acné y a la vez va a secar toditas esas espinillas inflamadas que tenemos. La miel de abeja va a limpiar esa piel a profundidad. Esta mascarilla es realmente una maravilla, la puedes usar para eliminar manchas para tu piel con acné, la puedes poner en el cuello, también la puedes poner en las partes de tu piel que tú tengas mancha. Bueno, la voy a dejar reposar por unos 20 minutos y ya ha absorbido toda nuestra mascarilla y lo próximo que voy a hacer es lavar mi rostro con abundante agua, agua normal, agua fría del grifo, agua templadita y realmente es una maravilla. Dejado mi piel, de verdad chicas, super super bonita y suave. Y para hidratar la piel voy a usar este aceitito de coco, pero tú puedes usar la crema hidratante que más te guste y si sufres acné puedes usar tu aceite de jojoba que es muy bueno para las pieles con acné. Chicas, vamos a difuminar todo el aceite para que nuestra piel se hidrate muy bien, es super delicioso, este aceite de coco huele genial, se los recomiendo, un buen aceite de coco. Esta mascarilla puedes hacerla dos veces por semana, espero te haya gustado este video, cuídate y chao.